Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Como cada primer jueves del mes, ya estoy por aquí en el apartado de alimentación y salud Y bien, hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser súper interesante Ya que, como me pedís muchísimo, tipo menús saludables, recetas, compras saludables Todo esto, bueno, engloba pues eso, al tema de la alimentación Sí que es verdad que en breves tendréis un vídeo de ejemplo de menú semanal Que he pensado que al menos una vez al mes tengáis un vídeo de menú semanal Es decir, cada una semana al mes, pues grabar todos los días de la semana y enseñaroslo Ese es mi objetivo ahora, aparte del vídeo del primer jueves del mes De alimentación y salud y el vídeo de un miércoles al mes de algún contenido de maternidad Vale, entonces, sí, quiero ampliar un poquito y ponerme las pilas en esto Y poder colgaros un poquito más de vídeos Entonces, quería añadir el de una semana al menos al mes de menú semanal Y poderos enseñar algunas compras también, tipo eso, semanales Al menos, pues eso, un vídeo al mes también de compra semanal, por ejemplo O compra mensual, depende Entonces, esos son mis objetivos Voy a intentar hacerlo Como siempre, no os prometo nada, pero voy a intentarlo, ¿vale? Y espero, pues eso, poder colgar todos estos vídeos Entonces, ya que me pedís tip mucho, pues eso, ¿no? Tema alimentación Que quiero dejar claro que yo no soy ninguna experta en nada O sea, simplemente, pues doy mi opinión Explico, pues un poquito mi alimentación A raíz de, pues eso, ¿no? De mi gran cambio en los hábitos de vida Por mi enfermedad del Crohn Entonces, bueno Simplemente eso, dar un poco de ideas Yo doy ideas Yo realmente no me gusta dar consejos Porque no, es eso, no soy experta en nada Pero bueno, sí que me he informado mucho Leído mucho Y simplemente, pues doy ideas Doy información Y quien la quiera la recoge y la utiliza Y quien no, pues, perfecto también Así que, pues eso Como me pedís muchas cositas de alimentación De mi alimentación saludable Pues he pensado, aparte de vídeos de menos semanales Y de compras También he pensado hoy Traeros un vídeo de mi lista de la compra Lista de la compra saludable Más que nada para, no sé Puede ser una idea para facilitar A la hora de que vayáis a comprar Qué alimentos, pues, comprar O qué productos comprar Creo que puede ser muy interesante Y a la vez Creo que puede ayudar mucho, pues A facilitar y a ahorrar tiempo Y a tener un poco de idea De qué comprar Que sea saludable Entonces os voy a enseñar Qué es lo que compro Voy a hacerlo como en bloques Tipo Hortalizas Frutas Carnes Pescados Y os voy a explicar un poquito Qué alimentos Y qué productos compro Y cuáles creo que son mejor O peor ¿Vale? Más que nada, pues eso Para cuando vayáis a comprar Pues mira Tenéis la lista Apuntáis Lo que vosotros Creáis conveniente Y ya está Es como eso Una lista de la compra Para ayudaros a hacer La lista de la compra Así que nada Voy con el vídeo Espero que os guste Que os ayude Y vámonos Primero de todo Quiero explicar Que voy a A deciros Todos los alimentos O todos los productos Que suelo comprar Eso no quiere decir Que esta lista Sea especialmente Para una semana Porque de ese listado De alimentos Igual Pues cojo 5 Cojo 10 Cojo 6 Depende de la semana Y depende del menú Que yo haya pensado Yo Antes no lo hacía Pero ahora Nos hemos acostumbrado Dan y yo A un día El domingo Nos sentamos Y decimos A ver Qué vamos a hacer Durante la semana Lunes tal Comidas y cenas Entonces a partir de ahí Compramos Porque nos hemos dado cuenta Que además de Organizarnos mejor E ir más rápido Durante la semana Nos ayuda también A no gastar Más de la cuenta Porque a veces Empiezas a comprar Empiezas a comprar Luego te sobra comida La tienes que tirar Se pone mala Gastas más Entonces Nos va bastante bien Hacer eso Pero Por eso Quería aclararos Eso que Yo os voy a dar Toda una lista de alimentos Entera Y vosotros escogéis Los que vosotros queráis Es simplemente para que veáis Qué alimentos O productos Pues suelen ser más saludables O pueden ser mejor Para vuestra alimentación ¿Vale? Bien Empezamos por Verduras y hortalizas Esto es muy amplio Frutas y verduras Todo lo que queráis En todas sus En todos sus colores En todas sus versiones Sirven cualquier tipo Me refiero Hortalizas y verduras Voy a poner ejemplos ¿Vale? Pues por ejemplo Brócoli Coliflor Zanahorias Espinacas Acelgas Espárragos Champiñones Berenjenas Calabacín Pepinos Alcachofas Rúcula Todo tipo de brotes De ensalada Ajo Puerros Calabaza Boniato Apio Pimiento rojo Pimiento verde Coles de Bruselas Etcétera Es decir Todas las verduras Son aptas Todas las verduras Ok Eso es bueno ¿Vale? Y frutas Ahora vamos por las frutas Lo mismo Más de lo mismo Todo tipo de fruta Las que queráis Las que más os gusten Naranjas Plátanos Melón Sandía Fresas Melocotones Peras Uvas Eso sí Quiero dejar claro Que es mucho mejor Que sean de temporada Siempre de temporada A ver Si queréis Si os apetece En otro tipo También las podéis comer Pero es preferible Que sean de temporada Igual que las hortalizas Y las verduras ¿Vale? Pero bueno Eso sí Lo que queráis De fruta Cualquier tipo De fruta Piña Kiwis Arándanos Frambuesas Moras Tiruelas Limones Coco Lo que os apetezca Es que frutas Y verduras Son súper necesarias Eso siempre tiene que estar En vuestra lista De la compra Siempre 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 Y comerlas diariamente Porque es la base De la pirámide Sabemos que está La típica pirámide Bueno Que está creada Por la industria Pero no es la recomendable La base Que ya sabemos De la típica pirámide Bueno la pirámide Que está creada Por la industria Es de cereales Harinas Y demás Pero no Eso no es No es Realmente correcto Porque la base Tiene que ser Una buena base De frutas Y verduras ¿Vale? Ya sabemos Que esa pirámide Está creada Pues por el beneficio De esa industria Pensadlo ¿Vale? Es un negocio Es pues eso A ellos les interesa Que la base sea esa Para que compréis más Sus productos Tipo cereales Panes Harinas Refinadas Etc Etc Pero bueno Eso es otro tema aparte Que si no me enrollo Si queréis lo hablamos En otro vídeo Pero eso La base de vuestra alimentación Tienen que ser Frutas y verduras Lo principal Eso siempre tiene que estar Luego tengo Hago otro bloque Como por ejemplo De grasas saludables Que es nada pues aguacate Aceite de oliva Y por ejemplo Pues frutos secos Cualquier tipo de fruto seco Bueno yo es que La verdad es que Lo que más suelo comer Son almendras Nueces Anacardos Pistachos Todo esto Sin sal Crudos O como mucho tostados Y eso Sin sal Y nada de fritos Ni nada Crudo Crudo o tostado Y eso Almendras Nueces Anacardos Pistachos Avellanas Y Creo que es lo que suelo comer más Pero bueno Hay mucho tipo Cualquier fruto seco Es muy 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 Recomendable también Por el tipo de grasa saludable Luego tenemos las proteínas Vale Si que es verdad que por ejemplo aquí Yo no suelo comer mucha carne Antes comía muchísima más Pero Ahora he limitado un poco ese consumo No por nada Porque es como que Cada vez me apetece comer menos No sé También es lo que hablábamos A ver La carne no es mala O sea Si que es verdad que nos Nos llegan mensajes De noticias como La carne produce cáncer La carne roja sobre todo Si A ver Si y no A ver La carne roja no produce cáncer Una carne roja De un animal Que No ha sido hormonado Que no ha sido medicado Que no ha sido Pues eso Que ha corrido Que ha estado al aire libre Que le ha dado el sol Que se ha movido Que Pues eso No ha sido medicado Ni hormonado Que ha sido Bueno Que se ha tratado Con respeto a ese animal ¿No? Esa carne No es mala Esa carne no produce cáncer Esa carne Es una carne excelente Es una carne de calidad Para nosotros No No la comería cada día No Pero Pero es buena Se puede comer Se puede comer perfectamente Esa carne Yo igual Pues como una vez O dos a la semana Como mucho Carne Ya sea blanca Roja Igual alguna semana Algo más Pero un poco más Y si produce cáncer Produce cáncer Esa carne Pues Todo lo contrario Que ha sido un animal Que no lo han tratado Con respeto Que ha estado encerrado Ha estado maltratado Ha estado Pues hormonado Medicado Y pues eso Que ha estado en una jaula Y bueno Pues si Esa carne Lógicamente Está maltratada Y esa carne Si produce cáncer Bueno Puede Produce más inflamación Entonces Bueno Es que esto es un tema Un poco extenso Produce más inflamación Entonces Bueno Al haber inflamación Pues ya sabéis Que Que eso Que pues Una inflamación Un sistema inmune En constante alerta Que hay inflamación En el cuerpo Pues No es No es recomendable El sistema inmune Tiene que estar relajado Y Trabajar cuando toca No estar constantemente Constantemente trabajando Porque ahí Hay un problema Vale Entonces Pues eso Tipos de carne Yo lo que suelo comer Es ternera Pollo muy poco Y si como es Un pollo ecológico Bueno Toda la carne Que como Intento comprarla Pues eso Ecológica Una carne de calidad Entonces pues eso Pollo Si como también Un poquito Pues eso Sobre todo El pollo Que está muy hormonado Ecológico Ternera también Igual Alguna vez Algo de cordero Pero Muy pocas veces Porque no es que sea Muy asequible Pero Sí Y como Pescados Si que como más Suelo comer más Tenemos que intentar Evitar Pues los pescados De tamaño más grande Por el tema De los metales pesados Pero Todo lo demás Súper apto también Pues eso Pescados Si comemos merluza Bacalao Comemos salmón Lubina Y bueno Etcétera No hay mucho tipo De pescado Sobre todo eso Evitando pues los más De gran tamaño ¿No? Después también Alguna vez algo de marisco Gambitas Algún mejillón Alguna almeja Si en una sopita Marisco también es Muy recomendable Y también Otra proteína Súper interesante Son los huevos ¿Vale? Los huevos de calidad Volvemos a lo mismo No huevos de gallinas Maltratadas Encerradas Medicadas Etcé Etcé Huevos ecológicos De gallinas en libertad Esos tienen Muchos nutrientes Súper beneficiosos Y súper interesantes Para nuestra salud ¿Vale? Pues huevos También consumimos bastante No tengáis miedo En consumir huevo Cada día No pasa absolutamente nada Hay estudios Que corroboran Que al contrario Es más Es que es beneficioso Consumirlos ¿Vale? No les tengáis miedo Por el colesterol Por... No 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 es así Después Otro bloque Pues especias Pues yo es que utilizo Muchísimas especias ¿Vale? Porque es eso Como no suelo echarle Mucha sal Ni salsas Ni... Si hago alguna salsa Es pues de verduras O alguna salsita así Saludable Pero no salsas de estas De productos Que venden Por ejemplo Pues ketchup Mayonesa Todas estas Nada Mayonesa si la hago Es casera Y eso Entonces utilizo Mucha especia Para dar sabor Todo tipo de especias Son súper Súper saludables Y a ver A todo esto Todo lo que estoy diciendo Todos los alimentos Las cosas que os sienten bien Y que os gusten Lógicamente Si hay cosas que os sientan mal No las compréis No las comáis Pero es eso Si os sientan bien Pues adelante Entonces Pues eso Todo tipo de especias Pimienta Negra Pimentón dulce Cúrcuma Jengibre Además cúrcuma y jengibre Son súper antiinflamatorios Es que Todas las especias La verdad es que Tienen Cosas muy beneficiosas ¿Vale? Bueno Todo tipo Todo tipo Todo lo que queráis Albahaca Perejil Orégano Clavo Comino El comino también es súper digestivo Menta Cilantro Hierbabuena Etcétera Es decir Un montón de especias Las que queráis Las que os gusten más Eso también es También es interesante Y los aceites Pues nada Aceite de oliva virgen extra Siempre Súper saludable Y bueno Pues vinagre de manzana Que es el que más utilizo Y sal Y ¿Qué más? Bueno Lácteos No suelo comer mucho ¿Vale? No son muy aconsejables Si tenemos alguna Patología Si no hay problema Sientan bien y tal Perfecto También adelante Pero bueno A ver No es que sean necesarios Tampoco Pero Pero sí Si os gustan Y a mí también me gustan Sí que Si como Es algún queso de cabra U oveja Que suelen ser Menos inflamatorios Por Pues por eso Por las proteínas que lleva Pero bueno De vaca también como Sí Algunas veces también como Leche Compro leche entera Cualquier marca No voy a decir marcas Porque La que queráis Leche entera Algún yogur Natural Siempre natural Sin edulcorar Sin Pues eso Sin azúcar Yogur natural Simplemente Y ya está Algún tipo así A lo mejor de queso rallado Pero bueno Ya está Con los tres ingredientes Básicos de un queso Y que no lleve nada más Y Y tipo A ver Es que harinas y demás Ya os digo No No os lo voy a recomendar Porque es eso A ver Si coméis alguna harina Que me lo preguntáis mucho Pues yo las que como puntualmente Son Harina de lenteja Harina de garbanzo Sarraceno Que es la que Aconsejo más Para De forma puntual Ya sean pan O pasta Y Y eso A ver Algún cereal Pues Avena por ejemplo Si es integral Mejor Si no lleva gluten Mejor Que Que es la que no está modificada Y Bueno A ver Yo es Es lo que os puedo aconsejar Así en mi lista de la compra Que es lo que tengo Y creo que Por ahora Pues no me olvido así Nada importante Bueno Luego está lo típico De Bueno Los Los bricks de tomate Para hacer los sofritos Pues eso Algunas legumbres Lentejas Garbanzos Alubias De forma puntual También Y creo que Nada más Es lo que suelo tener Esas Más o menos Mi lista Puede variar Pues eso De una semana u otra Depende del menú Que escojamos Pero suele ser Más o menos Lo mismo Esa es más o menos La base Así que Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya me contaréis Si queréis Si me dejáis En comentarios Pues si os ha servido Si la ponéis en práctica Y bueno O qué modificaciones Hacéis Cuáles son vuestras listas De la compra Y así entre unos y otros Pues podemos ayudarnos Y darnos ideas Que siempre van bien Que al fin y al cabo Pues eso El día a día Siempre cuesta un poco Pues el pensar Comidas Las cenas Y siempre va bien Pues oye Un ejemplo de lista De la compra Que ayude un poquito A agilizar Pues esto ¿No? La faena Muchísimas gracias Una vez más A todos los que estáis aquí Los que siempre Semana tras semana Mes a mes Estáis ahí Viéndome Viendo mis vídeos Super fieles A este canal Mil gracias A vosotros Porque es eso Sin vosotros Esto no sería nada Gracias también A la gente Nueva Que va llegando Estoy encantada Ya os digo Poco a poco Pues eso Esto va Va en marcha Y nada Os espero Prontito Ya os informaré Del siguiente vídeo Espero Creo que el siguiente Ya será Un miércoles al mes Que es Maternidad Y si puedo Y voy a intentarlo Lo máximo que pueda De colgaros También este mes Una compra semanal Y un menú semanal Si cuelgo compra semanal Y menú semanal También será un jueves Para no liarlo tanto Yo lo avisaré por Instagram Mis redes sociales Os las dejo por ahí Que ahí informo Y aviso De cuando voy a colgar vídeo Y ya os digo Será un jueves Un jueves seguro A las 6 de la tarde Siempre todos los vídeos Son a las 6 de la tarde Los jueves Alimentación y salud Por eso Si hago menú Si compras Lo hago también Un jueves Porque entra en el apartado De alimentación y salud Y el miércoles Un miércoles al mes Maternidad Que también os lo informo ¿Vale? Perfecto Pues nada Dejo aquel vídeo Que se está haciendo larguísimo Me vais a matar Así que Mil gracias otra vez Nos vemos pronto Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!